Los nuevos juegos del Humble Choice de diciembre ya están aquí Y en este video vamos a descubrir si vale la pena comprarse el paquete de este mes de Humble Bundle Así que te agradecería bastante si me dejaras un buen like, te suscribas a este canal Para que no te pierdas de ninguna recomendación de juegos Y compartir este video con todos tus amigos Para que siempre estén al tanto de los nuevos juegos y las nuevas ofertas Ahora si sin más aleación, empecemos con el intro Chicos, hace unos días se acaba de actualizar el Humble Choice edición diciembre del 2023 Todo este año ha pasado muy rápido y aquí tenemos los juegos de este mes Como ya deben saber, Humble Bundle es una página web que se dedica a vender juegos y paquetes de juegos Su paquete más famoso y más popular es este, el del Humble Choice Donde por una suma de dinero tú puedes comprar todo un grupo de juegos que se va actualizando cada mes Estos juegos tú no conocerás hasta que cada mes se actualice un nuevo paquete Así que podrían aparecer juegos muy buenos como también juegos muy malos El paquete cuesta 12 dólares normalmente Aunque a veces puedes encontrarlo a un super descuento del 8, del 7 o de 6 dólares si tienes mucha suerte Y para nosotros, los latinos, estos paquetes del Humble Choice no eran tan populares Debido a que tenemos precios regionales donde podemos encontrar juegos aquí en Steam a un precio super bajo Sobre todo en la época dorada de Argentina con los pesos argentinos Pero chicos, aunque ahora lamentablemente esto ya no es posible porque dolarizaron Steam Argentina Ahora debemos pensar bien si vamos a comprar algún juego de Steam Por ejemplo, el Dead Space está a 27 dólares en Argentina, amigos Es una barbaridad y ahora suma de impuestos Así que para estas situaciones, Humble Choice es una solución más o menos barata Depende únicamente de tu economía ¿Por qué les digo esto? Pues vamos a ver un ejemplo bien clarito El Alex 2 que está aquí en este paquete Actualmente en Steam Argentina está costando 23 dólares, amigos Sin contar los impuestos Así que yo te hago la pregunta ¿Vale la pena gastarse 12 dólares para adquirir todos estos juegos? ¿O prefieres comprarte uno de ellos de manera individual aquí en Steam a más de 23 dólares? ¿Ves que actualmente vale la pena comprar estos paquetes del Humble Choice, amigos? Porque van a encontrar todo un paquete de juegos a un precio único Y por si no fuera poco, yo les invito a usar mi link de referido que tienes aquí abajo en la descripción Y vas a tener más probabilidad de que en los futuros meses encuentres un cupón Para que puedas comprar los próximos paquetes del Humble Choice a 6 dólares, amigos Usa el link que tienes aquí abajo en la descripción Así serían apoyando a este humilde servidor a seguir haciendo ese tipo de videos Ahora sí, chicos, vamos a hacer una revisión rápida de cada uno de los juegos En primer lugar tenemos Expedition Rom Un juego de rol y estrategia que salió el 20 de enero del año pasado Este es un juego RPG basado por turnos que tiene reseñas muy positivas Más de 3.500 Actualmente lo podemos encontrar a 21 dólares y este juego tiene cromos El siguiente juego se llama Midnight Fight Express Un juego de peleas callejeras y lucha en 3D Este juego salió el 23 de agosto del año 2022 Y tiene reseñas muy positivas, más de 1.300 reseñas Actualmente este jueguito en Steam está costando 10 dólares y aumenta más uno a la biblioteca Este juego que ya vimos llamado Elex 2 Es un juego para un solo jugador de mundo abierto, de rol y aventura Vamos a enfrentarnos a un montón de enemigos intergalácticos en este juego Salió el 1 de marzo del 2022 y tiene reseñas variadas y mayormente positivas Más de 3.000 reseñas Actualmente el jueguito está costando 23 dólares y tiene cromos amigos Y aumenta obviamente más uno a la biblioteca El siguiente juego es uno muy conocido llamado Nobody Saves The World Este es un juego muy colorido y muy adictivo De los creadores de Wacamelee, este nuevo RPG de acción hack and slash en 2D Te va a dar bastantes horas de diversión debido a que tiene personajes entrañables y un montón de enemigos Además vas a explorar bastantes calabozos en este juego Salió el 18 de enero del 2022 y tiene reseñas muy positivas Más de 4.000 Actualmente este jueguito está costando 12 dólares con 50 y tiene logros y también cromos Este otro juego también es muy bonito y muy hermoso llamado The Gong Es un metroidvania de acción y aventura en 3D donde vamos a explorar el universo Este juego salió el 29 de abril del 2022 y tiene reseñas muy positivas Más de 700 reseñas Actualmente el jueguito está al 60% de descuento y lo puedes encontrar a 5 dólares hasta el 21 de diciembre Así que ¿Qué opinas de este juego? The Pelvijon es un juego de administración de recursos de supervivencia y aventura Es un juego point and click que tiene reseñas muy positivas Más de 1.200 reseñas Actualmente este juego está costando 10 dólares con 50 en Steam y tiene logros El juego Last Call BBs es un juego de rompecabezas, automatización, retro de los años 90 Salió el 3 de agosto del 2022 y para sorpresa de muchos tiene reseñas extremadamente positivas Contando con unas 900 reseñas Actualmente este juego está costando 10 dólares con 50 y aumenta más uno a la biblioteca Y el último juego pero no menos importante se llama From Space Y es un juego de acción y disparos que lo puedes jugar de manera individual o cooperativa Para equipos de hasta 4 jugadores El tipo de juego es un shooter con disparos de doble stick Y vas a tener que encontrar bastante botín a medida que avanzas en la partida Este juego salió el 3 de noviembre del 2022 y tiene reseñas contrapuestas A algunos les ha gustado y a otros no tanto Actualmente cuenta con más de 1.300 reseñas Este jueguito es el más barato de la lista porque actualmente está al 75% de descuento O sea a 2 dólares hasta el 21 de diciembre Cuenta también con cromos y con logros Así que ¿Qué opinas? Si me preguntan cuál es mi opinión personal de este paquete de diciembre de este año Yo pienso que pudieron haber elegido mejores juegos para cerrar este año 2023 Que fue muy épico para el mundo de los videojuegos La verdad que este paquete no le hace tanta justicia Y aunque hay juegos muy interesantes como el The Gong, Nobody's in the World Tal vez From Space, Elex o Expeditions Rom La sensación que me transmite este paquete es sinceramente que no lo compré Personalmente los juegos que más me interesan es el Nobody's in the World, The Gong y From Space El From Space yo ya lo tengo en mi biblioteca Acá lo pueden ver Y los anteriores juegos siempre los he visto en el market de Argentina muy baratos Pero ahora mismo ya me jodí porque aumentaron bastante los precios Los demás juegos a mí no me interesan tanto gente El Expeditions Rom, The Mighty Five Express, Elex y los demás Pero oye quizá hay alguno que le interese este paquete Y le interese comprar, ya sabes con mi link que está abajo en la descripción Si bien es cierto, algunos de ellos ya lo han regalado en Epic Games Como por ejemplo el Nobody's in the World o The Gong Y tal vez algunos de estos lo pueden regalar en el futuro Ya sea como From Space o Midnight Fight Express De todos modos quiero hacerte la pregunta ¿Qué opinas tú de este paquete de Humble Choice edición diciembre de 2023? ¿Vale la pena para ti comprarse ese paquete? ¿O prefieres saltarte y ver qué juegos traen para el próximo mes? Si lo piensas comprar, recuerda usar mi link que tienes aquí abajo en la descripción Yo me despido y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima, bye bye